Bueno, acá estamos pasando un momento difícil como está pasando el país y como está pasando el mundo con esta pandemia, con esta situación que se está viviendo donde, bueno, lamentablemente día a día se van sumando infectados, se van sumando casos en la Argentina, casos en la provincia, casos en Río Cuarto y ahí es donde entra la preocupación de todos los ciudadanos que si uno tiene nuestra localidad y que sabemos que es una localidad pequeña, muchas veces nos toca ver todas estas cuestiones por televisión pero bueno, no estamos ajenos ahora a esta situación. José Luis, bueno, en la localidad, ¿cómo se vive esto de la cuarentena obligatoria? Ustedes están en controles permanentes. Sí, la verdad que sí, nosotros desde el municipio hemos armado distintas temáticas para poder hacer el cambio a la gente cuáles son las condiciones que tenemos que tomar, cuál es la prevención que hay que hacerla obligatoriamente como es justamente algo, cuestiones sencillas pero hacen al hábito, el lavado de manos, el cuidado del estornudar y hacerlo sobre el codo o con un papel y poder arrojarlo del tacho de basura, el tema de las concurrencias masivas, los cuidados en los comercios, los cuidados en andar en la calle sin ser una justificación lógica cosas que hacen a la cuestión que la gente muchas veces lo hace en un hábito normal pero cuando uno le pone una resistencia a eso parece que todo el mundo quiere hacer lo contrario entonces eso cuesta un poco más, la sociedad que tenemos culturalmente es un país donde parece que cuando te ponen las situaciones como regla ya pasa a ser una cuestión donde empezamos a ver por dónde queremos zafar o por dónde queremos esquivar esa regla y bueno, ahí es donde estamos teniendo estos problemas de la gente que sigue circulando y que entiendo que la sociedad ha adoptado esta medida en un 65% como casos que aceptan, cuidan y hay controles y hay un 35% que son los que no entienden, no lo quieren entender o no creen y bueno, son las cuestiones que uno empieza a tomar medidas ya un poco más serias, más drásticas, tal cual y bueno, hace que se empiecen a ver los distintos controles que se están viviendo, ¿no es cierto? José Luis, solamente a la localidad ingresan gente, bueno, aquello que tenga que ver con mercadería, comerciantes y demás y con personas que circulen con declaración jurada. Sí, nosotros acá en la cautiva, bueno, hemos, el tráfico pesado lo hemos trasladado hacia el sector este en un lugar donde está más aislado de lo que es el pueblo está funcionando lo que es la planta cereal aquí en la cautiva Molinos Agros estuvimos charlas, distintas charlas con el encargado viendo cuáles son las medidas adoptadas por supuesto que lo primero que resalta es la prevención por suerte, bueno, esa cadena productiva se está llevando adelante pero bueno, no sé hasta qué punto porque acá pasa por una situación de persona con persona y tenemos que entender cuál es el cuidado que nos corresponde si nosotros tomamos esta medida vamos a entender que muchos debemos estar sí o sí en casa o muchos van a tener que estar trabajando porque van a tener que llevar adelante situaciones necesarias en esas circunstancias yo creo que hay que ser lo más coherente posible, tener sentido común pero a la persona que le toca trabajar que se cuide y que nos cuide y a la persona que le toca estar en casa que entienda que esa persona que está trabajando lo está haciendo por una necesidad, por una obligación como es el caso justamente, como también puede ser el caso de la policía de los medios de salud, los choferes bueno, hay muchísima gente que está en circulación y que esa gente hace por una necesidad lógica y que debemos entender yo creo que muchas veces uno trata de inicializar un disparador culpando al otro sin siquiera una autocrítica y si nosotros arrancáramos por esa autocrítica veríamos que también en casa podemos hacer muchos controles muchas cuestiones para que nos podamos superar entre todos y nos podamos cuidar entre todos José Luis, teniendo en cuenta que es una localidad pequeña como recién hablaba con los intendentes de Tosquita y también de Washington ¿cómo está paliando cuál es la situación desde el municipio para aquellas personas que no pueden trabajar en trabajos formales y aquellos que tienen changa, que no son monotributistas ¿hay algunas situaciones de riesgo así en cuanto a la parte económica? ¿el municipio está atendiendo alguna necesidad? Bueno, nosotros virtualmente estamos trabajando con el equipo de trabajo de la municipalidad, más precisamente con el asistente social ayer mandamos un listado de 100 personas al Ministerio de Gobierno de la provincia en la cual van a poder ser beneficiarios de estos 10.000 pesos que le corresponde, que el gobierno ha tomado como de medidas también hemos informado a aquellos que tengan situaciones que está predispuesta a través de la ANSES que entren a la página y si no pueden que localicen por teléfono al asistente social para que ella le haga el trámite correspondiente y eso sea un flujo de ingreso económico que va a servir para paliar esta situación nosotros desde las municipalidades tenemos hoy en funcionamiento lo que es el comedor para los adultos mayores que le llevamos la vía a distintos adultos mayores que tenemos en la localidad hoy teníamos previsto una reunión a las 9 de la mañana con el Consejo Deliberante y conjuntamente con el Consejo hablar a distintos voluntarios que van a venir en condiciones lógicas de salud lo hemos publicado en el Facebook para empezar a hacer una medida preventiva en lo que respecta a nuestra sociedad aquí en La Cautiva preventores en distintos horarios y viendo qué necesidades pueden tener las distintas instituciones específicamente con la escuela con el tema del PICOR para ver si tienen viandas y tenemos que empezar a repartir o sea, armar un equipo de concientización un equipo de emergencia y que todos seamos partícipes de poder trabajar y pensando en cómo nos cuidamos uno con el otro Por último, José Luis, una reflexión desde tu punto de vista ¿Cómo crees vos que a nivel nacional en la cabeza del presidente se ha tomado esta situación? Yo creo que es excelente la medida que se está llevando adelante por los estamentos superiores y esto hablo en referencia principalmente por el gobierno nacional y seguidamente por el gobierno provincial donde mantenemos directivas totalmente directas que nos permiten tomar acciones nos permiten visualizar con anterioridad la necesidad que puede tener la sociedad A modo de entender entiendo que a medida que van pasando los días de la cuarentena hoy nos permite justamente esta lluvia quedarnos más en casa pero ya la gente había empezado a volver a salir porque es como que hay un hábito que quiere salir y quiere salir entonces esas medidas son muy claras son muy entendibles y nosotros por eso queremos armar un comité de emergencia con voluntarios para pararnos en tiendas de esquina o para pararnos en ingresos de la localidad para hacer el control de hacia dónde va por qué va y entender que debe estar en su casa la persona que va a hacer un mandado que va a hacer las compras que salga una persona de la vivienda no que salgan tres o cuatro como mismo diciendo bueno, puedo salir bueno, vamos todos juntos así nos tomamos un poco de aire y respiramos entender esas circunstancias es fundamental es la única cura y prevención que vamos a tener siempre lo digo la cautiva para hablar precisamente de mi pueblo si a nosotros se nos enferman dos personas quizás podamos controlar y podamos aislar y poder tener todas las medidas que se pueden necesitar pero si son más personas trataríamos una complicación muy grave a su vez entender de que los sistemas de salud que hay a nivel provincial también van a estar abarrotados y también van a estar en consecuencia de esta situación entonces tenemos que entender que la prevención la tenemos que hacer nosotros cuidarnos nosotros en la cautiva ya tenemos distintos lugares para poder ante una enfermedad o una situación que alguna persona le puede llegar a tocar preparado para poder aislar a una persona tenemos una vivienda destinada para eso tenemos distintos puntos de la cautiva como es la guardería como es el hogar de día o lugares donde podemos poner gente al resguardo eso no tendríamos inconveniente pero bueno la idea es prevenirnos antes no llegar a a esta situación y también hacer entender a la gente que es probable que pueda llegar a estos lugares esta enfermedad y ahí también entender a la persona que le toque y nosotros tenemos que ayudar a esa gente seamos capaces de entender a la persona y no tratar de imaginarla o decir esto es lo peor así que hay que tratarlo y tener que ser una sociedad consciente madura y entender en la situación en que estamos José Luis como siempre a vuestra disposición y muy amable por favor un gusto grande y bueno que la gente aproveche que se quede en casa son 10 días más que por favor entienda la situación está complicada lo estamos viendo que cada vez más cerca se está viniendo la enfermedad y depende de nosotros mismos así que la cura la tenemos cada uno en nuestros hogares en nuestra familia en nuestra gente que nos rodea y si lo entendemos de esa manera vamos a poder salir adelante de una manera necesaria que tenemos de ahora para lo que viene